la otra pero ahora por lo mejor en la parte esto es difícil los mujeres bien niños todo esto está bien todo esto chau y me ha dado el cuartito no sé si es por lo mucho que me gusta ah, adorable, y que... no lo pides a ver, venga, Tom ¿lo haces? sí, eso es el... el... el mensaje sí, bueno, luego lo tuve en plan de... no, no quiero... es normal que pide a ver, espera, espérate bueno, no, sí, no va, no va, no va espera, 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 joder Javi, porfa, no vayas al bus anda, porfa, te lo pides te amo, cuando llegue a la cama deberán tener este... alguien te deja conmigo además, también, también en comentarios o me ha dado, Javi ¿de vos, de vos? no, que pena, bueno ¡reshalo, reshalo, reshalo, reshalo! ¡reshalo, reshalo, reshalo! ¡reshalo, reshalo! ¡reshalo, reshalo! ¡reshalo, reshalo! ¡reshalo, reshalo! ¡reshalo, reshalo, reshalo! ¡reshalo, reshalo! ¡reshalo, reshalo! ¡reshalo, reshalo, reshalo! ¡reshalo, reshalo!